Cada día en Colombia se consumen más de 2.300 toneladas de carne roja, convirtiéndose en uno de los mercados con mayor crecimiento y potencial a nivel nacional. En Venture Group identificamos la carne búfalo como la de mayor crecimiento dentro del sector de carnes rojas, encontrando una gran oportunidad en la consolidación y divulgación de sus beneficios. El mercado de elementos preparados y procesados en Colombia se estirma en cerca de 30 billones de dólares. La carne de búfalo se está consolidando como una deliciosa alternativa dentro de las carnes rojas, porque tiene menos grasa, menos colesterol y más proteína. Estas propiedades sumadas a un cuidadoso proceso de cría y una correcta maduración, convierten esta proteína en una excelente opción para la alimentación de los colombianos. Gracias a un comprometido equipo de más de 40 colaboradores, hemos llegado a ser pioneros en la producción y comercialización de carne de búfalo. Mediante nuestra planta de procesamiento de cárnicos, los dos restaurantes que en Bogotá, Medellín, Pereira y Manizales consolían nuestras marcas Búfalo City y Colárnico como referentes en el mercado nacional. En nuestro primer año de operaciones obtuvimos ventas por 205 millones de pesos. Para este año esperamos cerrar con ventas superiores a los 4.300 millones de pesos, logrando así un crecimiento promedio anual del 200%. Con tu apoyo e inversión lograremos, primero, aumentar la capacidad productiva de nuestra planta para cubrir la demanda de nuevos mercados. Segundo, contar con el capital de trabajo necesario para la rotación de nuestros insumos. Y tercero, impulsar el posicionamiento de nuestras marcas, así como la estructuración de nuestro modelo de franquicias. La oportunidad de consolidar el mercado de la carne de búfalo está en nuestras manos y con tu impulso, nuestro gran equipo y experiencia lograremos seguir creciendo y ser referentes en el mercado nacional. Únete y llevemos juntos este producto de calidad y excelencia a la mesa de todos los colombianos.